Good morning, good morning, it's great to stay pop late Sé que lo dije mal, ok No quiero haters Hola a todos, buenos días Llevo ya una hora despierta Y una hora acostada aquí Porque tengo mucho freno y me quiero parar No, estaba viendo mi playlist ¿Playlist no? ¿Cómo que se dice? Como el recap que hace Spotify I love it Keep doing, keep doing you, boo Keep doing you, boo, Spotify Adivinen quién salió Estos son unos blue light glasses que compré en Key Creo que ya se lo han enseñado Anyway, este Ayer se me olvidó terminar mi vlog So, sorry, no, sorry Pero en el primer día tenía que ir con lo light Porque después me pongo a grabar un montón Y después al otro día, o sea, hoy no tengo nada que grabar Porque hoy tengo muchas clases Y estoy casi todo el día cogiendo clases Como está a las 4 delante casi Y no voy a poder grabar tanto O sea, tengo que guardar cosas para hoy Y voy a hacer un punto El punto es que Me doy el dedo Ah, este... ¿Qué es así? Adivinen quién salió como el artista más escuchado No tienen ni que pensar mucho Si han visto todos los recaps de todas las personas que tienen Spotify Por lo menos en Puerto Rico Saben que literalmente todo el mundo tiene a Bad Bunny So, yo también tengo a Bad Bunny Mi canción más escuchada es Caramelo de Ozuna No estoy proud of it Yo soy muy, así, muy fan de Ozuna Pero esa canción tiene como que Un ritmito que se me pega Y es como que No puedo gritar, no puedo gritar Yo soy de las que si me obsesiono con una canción La tengo en repeat Hasta que me canse Sorry, not sorry Este... Y Camilo Por eso A nadie le gusta Camilo A nadie de mi Como que de mi alrededor Y yo como que ¡Qué so cool! ¡No, bien! Anyway Este... Ahora voy a coger clase En el francés Eh... Son las 9 y 35 So ya debería estar entrando Porque la clase es las 9 y media Son las 9 y 35 Voy a editar el vlog de ayer Tengo mucha hambre Voy a coger clase Luego tengo un periodo libre Ahí Me paro La loca La loca Se ayuno Todo Y luego vuelvo 3 horas más A coger clase De Copywriting Estoy Loca Por terminar Pregunta seria Que se me acaba de ocurrir Estoy aquí en medio de la clase Están dando un repaso Lo estoy escribiendo Se me ocurrió Estaba pensando Como que ¿En qué momento Voy a editar el video De hoy? O sea De ayer Pero de hoy Entonces Dígame Cuéntame Porque lo pude haber editado No Lo que pasa es que me puse a hacer Algo más importante Que era un trabajo Este ¿A qué hora Les gustaría Que yo subiera Los vlogs De vlogmas Let me know Abajo en los comentarios Gracias Choc Vamos a ver Choc ah 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 termine mi clase mi primera clase escribí como 3 estamos haciendo el repaso oh my gosh ya casi terminó el semestre ahora mientras hacía el repaso me desconcentré un poquito estaba viendo unas cositas de instagram tentándome a comprar cosas que no necesito pero que me gustan este estoy como que obsesionándome con la joyería joyerías que se dice las prendas que joyería se escucha muy finolis y yo no soy tan finolis ok este yo no soy tan finolis ahora voy a hacer mi morning routine quieren ver mi skin care routine actual déjenme saberlo abajo en los comentarios y se lo hago mañana todavía me queda reír el cuento todavía no he terminado de recolver todo el cuento ok sorry not sorry este me traje esto para hacer un time ups tu sabes youtube live este mi vida kleenex por todos lados porque yo vivo con alergia la gente tiene que entender que yo no tengo coronavirus necesariamente es que tengo alergia vivo con alergia y sí ¡Suscríbete al canal! Voy simulando porque tengo la cámara encendida Si no es la única que siempre le da verse de que el micrófono esté prendido y yo esté hablando y que no esté escuchando que sé que está pagado Anyway Ahora voy 3 horas aquí Your girl has finished her class I mean no finished porque me queda una clase más y termino el semestre de esta clase Anyway El punto es que terminé por el día de hoy Y estoy muy... ¿Cómo es que se dice? Inspirado haciendo algo aquí Les cuento algo Tengo una canción pegada Les conté de ¿Permiso? ¿Por qué te conectaste? ¿Hello? Ok, ahora sí Se me conectó esto a la... a la bucina Les conté que... Oh No he terminado de editar el video LOL Les conté lo de mi playlist de... De mis canciones más escuchadas de... De mi año de Spotify, whatever Les conté de sí, creo que sí Ay, me salió de recomendación un lugar para soñar temporada 2 Ya está disponible en Netflix Quiero verla Este... Estoy viendo The Crown, se lo dije Probablemente ya se lo dije I'm sorry Tengo muchas cosas en la cabeza y no me acuerdo De muchas cosas Anyway, tengo pegada la canción de Bad Bunny con Rosaria Y la canción de... este... Antes de que se acabe el mundo A ver Antes de que se acabe Antes de que se acabe La ironía de la vida es que yo no tomo Coca-Cola Yo no tomo Coca-Cola pero si se me han dado cuenta compro muchas cosas, mucha ropa mía A mí no muchas porque... Pero tengo varias piezas Como que siempre me llama la atención Las cosas de Coca-Cola Pero yo no tomo Coca-Cola Desde hace literalmente Más de 5 años yo creo Ok, llevo todo el vlog con espejo de los... Y ahora siempre me veo rara Solo me lo vuelvo a poner Es tan sucio La vida es un amor Y soy mi propia director Que no tengo tiempo para bailar el gol Te enojo Les cuento algo Yo estoy... Yo estoy aquí como que en un mood Raro Me quiero... Como que la luz está bonita La tarde está bonita Déjame bajarle el volumen a esto La tarde está bonita Todo está bonito Y ustedes saben que yo voy a hacer Estoy inspirada Me quiero maquillar Pero no quiero hacerme un full clan Porque no quiero perder mucho tiempo Porque tengo que editar Y tengo que... Whatever Tengo que vloggear hoy Ok Entonces... ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un... Un mini shooting casual Tú sabes Yo voy aquí a... A recorrerme un poquito el pelo Y me voy a hacer un maquillajito... Casual Este es un secreto para ustedes Exclusiva para ustedes Odio tener que estar... Yendo... A mojar... El beauty sponge Edit Ok... Se supone que tengo que hacer algo sensi... Pero... Como que... I got a little bit carried away Se ve bien... I don't know... Allá se veía mejor... Aquí... Ok... Aquí se ve mejor... Me faltan los labios... Setting spray todo... Pero tengo hambre... Y... Voy a comer... Oh my god... Me veo como vieja... Jajaja... Jajaja... ¿Sabes qué? Es la luz, ok? Ok... Ok... Primero que nada... Come y que de mi ojero... Mi pelo está feo... Empecé muy tarde... Ya en Puerto Rico está oscureciendo temprano... Ya son las cinco... Y ya el sol está escondido prácticamente. So, no hay buena luz. Entonces, como que cuando empecé a sacarme la foto, ya el sol estaba demasiado bajo. Cosa que era bien poco los sitios en donde podía sacarme la foto. Y los sitios que había luz, no tenía en donde como que poner mi celular. Porque no tengo que irme a sacar la foto. Yo soy yo y yo, solamente yo, solamente yo. Yo soy mi equipo detrás de cámaras también. Este, also, mi lipstick, no sé. Está muy oscuro. Anyway, it was a fail. Me voy, tengo que editar el vlog más de hoy. O sea, yo quisiera que ustedes vieran lo amarilla y rara que se ve la luna. Tengo miedo. What the fuck? Hello. Hello. No, no, no. Han pasado muchas horas. A mí, no muchas horas desde el último clip. Porque el último clip fue, actually, el de la luna. Pero muchas horas desde el anterior y del anterior y whatever. Quiero llorar. Me estoy riendo, pero en realidad quiero llorar. Pero es como que, I don't know. Es algo raro. No quería hablarlo, pero mientras estoy aquí recogiendo mi regarete de maquillaje, decidí sacarlo de mi sistema. Porque, maybe, o sea, mi punto ahora con hablar de estas cosas es que yo nunca hablo de mis sentimientos, ¿ok? Y es bien raro que yo hable de mis sentimientos. Entonces, eso es malo. Y tengo que aprender a... O sea, es bueno a veces guardarse los sentimientos, pero a veces... Pero la mayoría de las veces es malo. Anyway. Este... Quizá alguien se siente igual y eso pueda ayudar a alguien a no sentirse solo. Ok, so... No, en verdad estaba afuera viendo... Viste que la luna se veía media rarita. In a good way. So, como que me asumí a verla. Y se veía como bien amarilla y bien grande. Y como que... Captó mi atención. Y luego me di cuenta de que estaba nublado, pero se veía en todas las estrellas. Y la luna estaba llena, pero se veía en todas las estrellas. Que usualmente cuando la noche está clarita, como que las estrellas no se ven. Y cuando estaba nublado las estrellas no se ven. Entonces luego me di cuenta de que... Mi casa quedaba alta. So, se ven como que... Un área de un montón de casas decoradas. Y se ve bien cute, bien lindo. So, me senté... A mirar las estrellas y a mirar la noche y a mirar la luna y a mirar las casas decoradas. Y a apreciar cosas que normalmente no aprecio. Porque estoy aquí metida. Y whatever. Entonces me salió peor error ever. Tener música romanticona de fondo. A mí no peor error. Porque en verdad como que me trajo felicidad en el momento. Este... Me salió música... Puse música de Tommy Torres. Y me salió fin de capítulo. Luego me salió Pegadito. Pegadito es una de mis canciones favoritas. Ever, ever. De Tommy y de todas en general. Y... Y como que me puse triste. Me puse triste. ¿No? Que se yo. Porque primero pues obviamente la melancolía. De que oh my god. El mensaje de la canción. Que se yo. Que romántico. Y yo estoy aquí... Sola. Pero no. No quise decirlo como que... De que sola. In a romantic way. Como que... Oh my god. No tengo novio. Ya sabemos. Alejandra. No tienes novio. Y no... No... Lo que estoy queriendo decir es que no me puse triste. De que no tengo novio. Sino como que... De que no estar acompañada. Por... Alguien. Estaba intentando de que... De que... Mi perra se quedara conmigo. Pero... Pero... Ni siquiera mi perra se quería conmigo. Y me sentía como que... Feliz. Pero a la misma vez sola. Y entonces luego entré... A las redes sociales. Y me puse a ver cosas. Y vi... Una persona que... Como que... Todo el mundo... Esto va a sonar como si le tuviera envidia. Pero no... No. En realidad no es envidia. Envidia era buena. I guess. I don't know. Este... Porque me... Me puso feliz. Pero triste a la misma vez leerlo. Como que había alguien. La gente le estaba como que... Apoyando tanto. Y... Escribiéndole como que lo mucho que le querían. Y todo eso. Y me dio... Como una sensación de felicidad. Pero a la misma vez como de... De... Oh my god. Se está bueno. De... 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 Querer... Como que es de preguntarme... Oh no. De preguntarme... Las cosas. Y esa sensación de... De querer... Ser querida. No sé si me entiendes. Si me estoy explicando. Como que en ese momento me sentí bien sola. In a weird way. En ese momento... La sensación que tenía era como que... El deseo de... De sentirme querida. No... No necesariamente... Como que... En una forma romántica. Sino como que querida por... Por... Alguien. I don't know. No sé si está teniendo sentido lo que estoy diciendo. Y en realidad... Sería... Estúpido de mi parte... Intentar decirles con él. Pues... Yo me siento así. Pero eso no es... No es nada. Porque... Eso va a pasar. Y pues... Esto es lo que hay que hacer para no sentirse así. Esto es lo que debes pensar para no sentirte solo. Y sentirte que nadie te quiere. Como que no me queda nada más que sentirme así. Sentirlo y aceptar que me siento así. Pero a la misma vez aceptar que... Que... Quizá yo me siento así. Pero en realidad... Hay gente a la que sí... Le importa. I don't know. No sé si ya tiene sentido. Como que... Lo que estoy queriendo decir es que... Me estoy dejando sentirme así. Notarán... Mi nariz de Rudolf. Y mis ojos rojos. Y es que estoy aquí. ¿Sabes? Luego de... De la lloración. Por todas las cosas que no lloren todo el año. Me di cuenta de que mi blog está muy corto. Y como quiera... Quería enseñarles esto. So... Este es el momento perfecto para mostrarles... Mi wish list. Mi wish list navideño. Primero que nada quiero un... Un tongue scraper. Tongue scraper. Tongue scraper. I don't know. No sé cómo funciona eso. Pero... I mean... I know about... Fresh bread. Fresh bread. Iba a decir. About... Fresher bread. So... I don't know. Quiero probarlo. Quiero probarlo. Ese. 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 Y lo otro que quiero. Oh my goodness. Estoy bien... Hygienic. Con mi... Salud. Mucal. Este. Quiero un water fluster. Quiero ver cómo se siente también. Entonces... Este. Que está aquí. Vale 38.99. Y es como color aqua. Y está muy bonito. Este es lo más baratito. A mí no está barato. Porque a mí... Hay más baratos. Pero... No quiero comprar una porquería. Tiene 5 estrellas. Por eso. Por eso... Por eso... Por eso que lo tengo. Entonces... Quiero... Quiero probarlo. Porque... Yo soy... De las que... Yo tengo los dientes bien bien... Como que bien... Juntos. Porque mis dientes son... Gresos anchos. Este... Con que se dice grande. Y siempre he tenido... Los dientes como que bien pegados. Necesito siempre... O sea... Hilo dental. Este... Y quiero probarlo especialmente... Para las muelas. Que eso haría... Como que se me hace difícil... Llegar... Con... El hilo dental. Es exciting way. Hasta ahora... Estas son las dos cosas... Que tengo... En mi carrito. Jeje.